El costo de la ineficiencia legislativa asciende a casi 10 mil millones de pesos anuales en las cámaras de diputados locales del país y la Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, la cual es dos veces más costosa que el Congreso Nacional de España, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Tras la presentación del informe legislativo 2018 por parte del director general del INCO, Juan E. Pardinas, el coordinador del área de finanzas públicas de este organismo, Manuel Guadarrama, recaicó que en materia de transparencia de las finanzas todos los congresos están reprobados a nivel local y federal, incluyendo al Senado. Durante una conferencia en la que estuvo presente el diputado electo de Morena por el Estado de San Luis Potosí, Pedro César Carrizalés, el INCO dio a conocer que en 2018 los 32 congresos locales ejercerán 14.480.857.001 pesos. Manuel Guadarrama dijo en entrevista que no hay claridad del uso de unos 10.000 millones de pesos destinados a los congresos. Parte de estos 10.000 millones de pesos no sabemos si se destinan a los grupos parlamentarios, a las comisiones, a viáticos, a gastos suntuosos, a proyectos de ayuda social que no son función del legislador, o inclusive también a la práctica de moche que está por ejemplo institucionalizado en el caso del Estado de México. Acentúo punto de acuerdo con el INCO, en México hay diputados locales que invaden funciones que les corresponden a los gobernadores, hacen uso indebido de recursos públicos, realizan una mala planeación del gasto y asignan de manera discrecional los presupuestos y el capital humano al interior de los congresos estatales. Una gráfica de la agrupación muestra que los congresos con más presupuestos en la nación, son la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México con 2.366 millones de pesos, MDP, y el Estado de México, con 1.582 MDP. El último sitio está a Colima con 95 MDP. Juan Epardinas señaló, el nivel de gasto de la Asamblea Legislativa rebasa los límites de la obscenidad.